Hoy la Gobernación de Santander entregó la adecuación de espacios perimetrales del Hospital Universitario de Santander. Esta es una contribución para mejorar el servicio de este hospital público y allí, en el lugar de la noticia, está Laura Pinilla. Laura, buenas tardes. ¿De qué se trata esta entrega? Buenas tardes, compañeros y televidentes. Los saludo desde el Hospital Universitario de Santander, donde a esta hora se inaugura el piso octavo de este importante centro médico, una infraestructura que sin duda permitirá mejorar la prestación de los servicios en salud en áreas como hospitalización, cirugías y otras especialidades quirúrgicas. Por eso a esta hora me encuentro con el Gobernador de los Santanderianos, Mauricio Aguilar Hurtado. Gobernador, buenas tardes. ¿Importantes noticias para los santanderianos? ¿De qué se trata esta entrega? Bueno, un saludo muy especial para todos los televidentes de Oriente Noticias. Siguen las buenas noticias para el sector salud. Hoy desde el Hospital Universitario de Santander estamos entregando el piso octavo en esa estrategia de recuperar todo el área perimetral de este gran centro asistencial, donde hoy habilitamos este piso con más de 15 camas, toda la sala de enfermería y mejor atención a nuestros usuarios y a nuestros pacientes. Más de 500 metros de áreas recuperados que hoy nos permiten anunciar una inversión más de 942 millones de pesos que sigue en esa gran estrategia de convertir este centro asistencial como uno de los mejores centros asistenciales del país, porque el Hospital Universitario sin duda se viene transformando y gracias a ese trabajo articulado de la gerencia, Secretaría de Salud y Gobernación Departamental, Secretaría de Salud y Gobernación Departamental seguimos haciendo estas inversiones importantes en transformación de su infraestructura, pero en la buena prestación de los servicios. Gracias, Gobernador. También me encuentro con el gerente del Hospital Universitario de Santander, el doctor Julián Niño. Doctor Julián, este proyecto se ha entregado en diferentes etapas. ¿Qué otras entregas esperan para este año? Bueno, con el gobernador tuvimos un plan de diseño en los cuatro años que no solamente involucra el tema de infraestructura hospitalaria, sino también el tema de la calidad y humanización. Como ustedes saben, el señor gobernador lo incluyó en su plan de desarrollo. Esperamos que todo lo que se está haciendo en inversión tecnológica, en calidad e infraestructura nos permitan el sueño de tener este hospital acreditado. El próximo mes, señor gobernador, como usted lo sabe, entregamos el piso 10, unas camas de intermedio en el natal. Esperamos también hacer la entrega de otros servicios que estamos recuperando. ¿Cuál es el fin de todo esto? Que en este año podamos dejar repotenciado por lo menos de un 40 a un 50% nuestro querido hospital. Gracias, gerente. Importantes noticias a esta hora. La entrega del octavo piso del Hospital Universitario de Santander, un proyecto que tuvo una inversión de alrededor de 940 millones de pesos. Hasta el momento, esa es toda la información. Yo soy Laura Pinilla para Oriente Noticias. Estamos informando.